Rrrrrrrr Ay te visto Tu llegas a la disco No me gusta a pie No me resisto Tu bailas y la disco se quiere romper Y yo te robo Oh 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 Que no pasa nada Tu no vives un bobo Oh 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 El no va a hacer nada Rrrrrrrr Se lo pillo por la calle dice ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.